Pinti Dominguez eres una pinche bombadera wey Asuma Disstruggles Ese wey No, 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 no. Toma, ¿qué toma? Esa es payaso Anda, arriba, el perro Toma, puto Toma, también, tú, puto Y hasta si han muerto No me alcanzas Toma, ¿qué pasa? Toma, ¿qué pasa? Toma, ¿qué pasa? ¿A dónde? ¿En los canales? Toma, ¿qué pasa? 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 ¿Qué, güey? ¿Se va? ¿Aquí? ¿Se va? ¿Se va a matar?